Todo empezó como un juego de amor Un beso y un abrazo y después adiós ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar? Sabiendo que algún día debería de terminar Y ahora que te vas de mí Mi vida ya no puedo vivir sin ti Pero al ver que te vas Solo me queda lamentar Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir Sufrir, sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir Yo no sé por qué me enamoré Si sabía que al final iba a sufrir Sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir Sufrir, sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Sufrir, sufrir, sufrir Gracias por ver el video.